Si tanto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a su ritmo, en pleno mes de octubre, es primavera Será porque te amo, si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa Será porque te amo, vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atar, si canto canto por ti Por un amor que parece, que no se que crece, dentro y fuera de mi Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela que vuela y veré, al mundo loco de atar, si canto canto por ti Por un amor que parece, que no se que crece, dentro y fuera de mi Duermo y no duermo, en ti no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo